Espérate, no, 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 espérate, era un héroe que nos vamos para aquí para meditar. No, cabrón, es que yo iba para allá, lo que pasa es que pensé que el de estos estaba saliendo por otro lado. Yo caí en el medio de la nada. Aquí no. Toma, ¿tienes la pistola? Sí, el cojete es este. Gracias. Toma, toma. Tú utilizaste ese, ¿verdad? El de violeta. Yo creo que esa era el de usted y él. Mira, ya tenemos chavos, en verdad, vengan acá, vengan acá. Yo sí, toma a los míos. Suelta, 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 suelta. Toma, toma, toma. Ya lo eso me pasaba a mí también. A mí también me pasó eso. La frente, gente. Aquí. Está guapo. Espera. Dame, dame chavo para munición de ti. Munición, munición. Y para donde vamos, porque no hay Cavender. A mi, Bounty. Mira, corona. No, pega. Eso no sirve. Eso tiene que ser un team, porque... Obligado. Yo tengo propieto. Déjame en el techo, cabrón. Sí, déjame. Chicata. Cuarenta y uno a la derecha para acá. De hecho. Ándate, cabrón. Esto no pate un carajo. El bebé chomito no me dispare. Ay, ay, ay. Me cago en la ospera. Ay, cabrón. No, estas copias mierda. Ay, ay, yo estoy muerto. Ay, ay, ay. Corre a la linea. Pueda ganar tu apoyo. Hmm. Ay, es un carajo, cabrón. Ah, era un carajo mas. I, ay, lo heamed ahí. Pequeño, es lo que está acá. Ay, vaya. No, asimil써. No, asimilte. No, asimilte. No, asimilte. Ay, lo heamed. No, ni yo tampoco, yo estaba buscando el... Cabrón, todos son bien rápidos saliendo el gulag Arriba, arriba Kevin es asi, el es... pendejo Vamos a revir, vamos a revir Mira, a ti no le gustan los chavos Cabrón, ahi hay un satchel Ahí Cabrón, hay dos Vamos a revir Vamos a revir Los chavos Hay dos Seguimos ¿Y por qué no compramos 3 UV y el concepto? Ya, cae aquí, rápido. Wow. Ah, de la montaña. Atrás de la piedra. Me vas a matar. No tengo pistola, loco. Son cuatro. ¿Cuántos? Yo no tengo pistola. Carro, 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 carro. Ságate en tu madre, juez de puta. Me voy a cortar. Si son dos. Son cuatro. Te ha matado uno. Atrás de la piedra. Yo he tirado el día. Yo he dejado uno comprado en la tienda, yo creo. Casi lo compré la escuda a esa. Tú tienes mis pistolas, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ah, maricón! Este cabrón. ¡Ah, chulo! Esto tiene el escopete y no el knife. VN5, UAVN5, GOVU. RTV for resupply. Mira, toma tus pistolas. No, 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 tranquilo. Ah, que yo tengo. Mira, atrás avión entró. Aquí están tus pistolas. Traimela, por favor. Ay, 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 yo tengo luz ya. Cabrón. Pero gracias, gracias por prestármela, tú sabes. Mira. Está acomodado aquí. ¡Ah, diablo! ¡Ah, diablo! ¡Andate pa'l caroom! ¡Ah, diablo! ¡Me sigue dando la acción el cabrón! ¡Ay, sí! ¡Yo me doy sí! ¡Cuidado, habla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arieta, está apuntando! ¡Lo compré la escuda! ¡Casi lo tomó! ¡Donde, donde, donde! ¡Arriba la montaña! ¡Ya lo tengo que ver, tío! ¡Y esta pistola es bien basura, caray! ¡La DMG es esta! ¡Es la montaña aquí! ¡Donde hagan peor el escudo! ¡Bacho! ¡Ay, diablo! ¡Es lora! ¡No tengo pistola! ¡No tengo pistola! ¡Ah, ya tengo que coger las malas! ¡Buena! ¡Pistola aquí! ¡Pistola aquí! ¡Graumac! ¡Y asbal! ¡Y tal! ¡Buenita! ¡Buenita se ve la escopeta que le metí por culo a los dos! ¡Esa sí que se ve bonita! ¡Cogí Ghost y cogí una señal del piso! ¡Ah! ¡Me voy a llevar la maca a ver! ¡A ver cómo me va! ¡Cogí Ghost y el de estos está ahí al lado! ¡Lacké! ¡Cogí Ghost y el de estos está ahí al lado! ¡No! ¡Pues lo menos la que yo tengo! ¡Muyormente sexto! ¡Pues mira! ¡Porque yo tengo la de la misma grande! ¡Cogí! ¡Vale! ¡Cogí Ghost Hyah! ¡Y la del piso! ya lo no llegue y tu se que cojones para aprender para aprender a hacer brinco brinco lo voy a rechar por atrás por la derecha tengan cuidado a la izquierda también me jodí diablo tombado acá arriba ay cabrón en serio tu estás allá pero yo pucheo y no yo pucheo y no llega ten화로 ten huey ten huey ten huey venga con el trozo yo estoy en mierda y soy un tingüey con el trozo aire Papi, las balas estaban lloviendo para allá, como si fuera una minivan. Las están disparando de otro lado. Me apagan las copetas. Ya, bloquearon, que racista. Mira, trago al frente. Aquí no hay nadie. Está, está, está un tiro, está un tiro. Cuidado, para atrás, Michael. Oh, está bien, está malo mío. Papi, yo me tire, yo me tire a ayudar a mi equipo. Cabrón, ¿y por qué no te tiraste conmigo? Ese fue, fue el que me ha toque. Ah, está en el hangar arriba. Creo que ha tomado otra vez. Bueno. Ah, pero te hubiera gustado si lo hubieras hecho. Ah, le tocó. Está en el noggino. ¿Estás beso? Buena Y nos vamos a hacerle a quien fue el 2 Tú no puedes conmigo jugando Fortnite, jugando Fortnite Ay No, no le han avisado En serio Si te creías que lo habíamos inventado nosotros, déjame decirte que estaba esperando mucho Pues que me lo inventé cabrón No 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 Vuelvo ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere, Drau? ¿Está para el carajo? Ya los $800 pesos no tienen Yo no tengo pero Dale que me pego acá Si aquí cayó alguien tiene que estar Dios, eso ya tiramos lora Quieren, mira, quieren UAB Los dos cofres que he cogido son chinitos $800 y $4000 Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, esa es la última y voy a cojarle Este es el carnal Ya acá dañe el bounty de la diga pendejo yo lo que que ellos van a miraban a comprar de esto loro aquí afronta el bounty ya lo, el el mas duro tambien estan tres, ah ellos tienen el loro ya no puñeta me caí oh oh ah loca yo estoy muerto dale me pillaron de espalda no no ah tienen trovo fui estoy reviviendo yo está dando la vuelta para atrás del muro ah si, porque tres tíos, las abiernas mil veces no más en que hoy no, 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 no no, 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 no no, 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 no No hay un atón por ahí en IA Ah, está bien, ya se fue la caja de bala como quiera Este... chabrón dame chavos para hacer... Diablo Diablo dejándome los chavos por ahí de poquito en poquito como una puta Si Uy, la zona Compró que un UAV, este tiene chavos para comprar La zona Coja ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es al viernes! ¡Ah! ¡Lo tiré un yube yo también! ¡Está abajo! ¡Está subiendo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo mal Si me A ver lo que se le chistó ahí Crazy Ya creo que el dijo que venía ahora ¿Y que? No se Okay Okay, alright, that's enough fucking about Now we'll do this for real en cuanto a hablar no hay hablando o está hablando para allá Vamos a hacer un padojo. Ya hablo. Tú eres pendejo. Me pongo sin querer. Lo vuelvo a mi sin querer. Está bien. Tienes para allá. Yo me tiro aquí. Tengo gulag. Tengo gulag. Ah pues dale. Que pendejo. Tengo gulag. El Luis es tan orgulloso. No puede ser. No puede ser. Estoy mirando para abajo pero no lo veo tampoco. Ay. 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 No te crees que yo me voy a tomar esa molestia cabrón. Pues yo no. Yo por lo menos paso de dos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero mira si aquí abajo hay un bay ¿Vale? ¿Para que me falla este adentro? ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Vas a ir borrachando conmigo o cojo algo para jugar más 6? No, tú quieras. Estoy escuchando que se joda. A ver si me saco la de esto. Si me saco la de esto, me van a tener que mamar el bicho todo el mundo. ¿Ya? ¿A un problemo? ¿Quién va a guiando? ¿Quién va a guiando? ¿Quién va a guiando? ¡Si! Se cree que es bien muy útil de verdad ¡Ay 226! Ya lo tumbaste cabrón es la montaña el campeón es el que está al lado me estaban dando tiros está ahí cojiendo tiros, después me meten en el barrio vente para acá este vente, sigue tirándome mal, estoy diciendo que vengas por mi cabrón, es mera, si yo estoy aquí pero es que estoy a pie cabrón vente la zona wow no vayas para acá, está todo el mundo ahí salte de ahí, vete para la izquierda o derecha hay dolor no no hay todos, hay todos, el de nosotros y el de nosotros no, yo no hay gente los de nosotros están para atrás yo voy a estar cansando para el mundo mucho yo coge poluiladores y go déjame algo por favor que tenga con gold a knife oh wow oh fucking wow cogí las pistolas que no eran cabrón enserio tu no cogiste ghost o yo estoy ciego no mira estan guerrejando en verde aquí hay un ton completo ah pues va a un fondo Se cae sin bala Ya lo que vivieron tanto de tos ¿Quién me está trafiando? 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 ¿Con el juego es motivado? No Buquero No tengo ganas de jugar esto Vengo ahora a buscar refrescos para motivarme Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No ¡Suscríbete al canal! A 10, bro. Si. Tiene el top al pavo. Y no lo cogiste, cabrón, diablo. Me duele pa'l carajo. Está cayendo uno hacia otra conmigo. No, aculatazo, no. Me cago en la greca de tu madre. Mamabicho, la greca de tu madre a mil veces, hijo de la gran puta. Viene otro. Tiene escopeta y viene otro más. Para qué? Mmm. Jejeje. Hago un mamierda, me cago en el lavabo. Tiene escopeta. Tiene escopeta. Tiene escopeta. Cmä. Tiene escopeta. Tiene escopeta. Tiene escopeta. Tiene escopeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya hay cinco placas Ya lo cojo un chavo, me siento solo Ya estamos Ok, mira dónde está Ángel Gracias, te agradece ¡Suscríbete! 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 ¡Eh Takeaway ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M neoliberal número Micro al 60 Eeeh, ese lo robas con Pro? No No, no Gol lo esta peleando Oh, aqui atrae gente Ese es el que tira precisión Wow, wow Tengo que bajarte Ahí adentro hay uno Aqui Acá entero esta tumbado Tiene uno Yo tombe a veces pero te voy a decir No lo tengo ahí ¿Lo cogieron? No ¿Dónde estaba? Creo que estaba aquí, ¿verdad? Por ahí ¿Dónde para atrás? Un tantito Disparando de la izquierda de acá De ahí arriba Ahí el de más adelante Ah diablo, cabrón Pero que mierda Aquí hay otro Ya lo que mierda Ya te suelto Ya te suelto Uy Ay Ay Jesús Cristo Ay 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 ahora nadie quiere llevar las snipers porque como no hay algo aqui esta bien pues yo me voy a poner las snipers no hay algo aquí ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,esus vámonos! Yo me voy pecar a mí, me gusta no voy a jugar otro juego Y me lo bendiga